qué tal amigos como están aquí estamos de regreso con un nuevo vídeo de este nuevo ecualizador que acabo de comprar no me refiero a nuevo que es último modelo sino que es nuevo en mi posición nueva adquisición este me lo compré para va a ser mi regalo de navidad ahora que viene el año bueno la navidad más que viene y lo compré en ebay pero tiene un problema no está funcionando está muy bien conservado está bien en lo que cabe acabo de recibir lo acabo de sacar de la caja donde venían tiene estos lógicos ya tantos años tiene sus rayones pero en lo que cabe está muy bien cuidado no está quebrada lado la pantalla del display estamos y esto es lo que hace nada más prende eso es todo lo que hace eso es todo entonces lo que voy a hacer es que lo voy a dejar más lo voy a revisar y a ver que le encuentro dañado ahora sólo les quería mostrar aquí también este fue y no creo que sigue siendo el el mejor ecualizador que hicieron tipo casero algunos los usaron en uso profesional no es profesional pero fue el mejor ecualizador que salió que yo recuerdo los 80 90 y pues lógico uno cuando en ese tiempo no estaba muy chamaco y pues para que comprar a uno de estos pues estaba difícil estaba muy caro y aún ahorita si lo encuentras funcionando también vale arriba de mil dólares entonces pues lo voy a desarmar lo voy a revisar y lo vamos a tratar de arreglar a mostrar la parte de atrás está pesado está pesadito esta es la parte trasera perdón estoy agarrando el teléfono con otra mano esta es la parte trasera o posterior como ustedes le digan estos llevan dos pilas aquí de doble A de 1.5 voltios eso es para las memorias verdad pero hay algunos equipos de estos que si no tienen las pilas de ahí pues no funciona entonces vamos a ver aún así lo voy a abrir lo voy a desarmar y lo voy a revisar el modelo está el dbx modelo 2020 tiene su hermano que es el dbx 1010 también el otro no está igual de ancho de grandote pero es casi la mitad del tamaño de éste también muy bonito muy muy parecido a éste y también muy muy popular muy muy cotizado pues por las personas que nos gustan este tipo de equipo bueno amigos se los dejo ahí vamos a revisarlo y vamos a cruzar los dedos de que se pueda arreglar ahí los tendré al tanto con el segundo vídeo de esto a ver qué pasó perdón en la movadera pero con una mano y con otra aquí tratando de mostrarles verdad entonces los voy a dejar un rato vamos a echarle ganas y al ratito les pongo al tanto hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ya sabía yo